Lecturas compartidas Yo solamente creo en la literatura Todo lo que parece sospechoso Advertencia Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos Favor exceder su consumo Buenas noches, reciban una cordial bienvenida a otro programa de Lecturas compartidas Esta noche tendremos el último programa del ciclo de cuentos de terror Y vamos a estar con Santiago Rodríguez en locución Y con Daniel Banegas ayudándonos en la narración del cuento El monte de las ánimas de Becker Bueno, para empezar, pues antes del cuento Sería muy interesante que Santiago iniciara con una pequeña introducción Acerca de la vida y obra de Becker Si podemos tener en cuenta, en primer lugar, el nombre completo Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida Nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836 Hijo del pintor José Domínguez Instaudi Que firmaba sus cuadros con el apellido de sus antepasados como José Domínguez Becker De ahí, Gustavo y su hermano Valeriano toman el apellido de Becker como primer apellido en la firma de sus obras Por la labor de su padre, ambos hermanos sienten cierta inclinación hacia la pintura Sin embargo, como el padre de Becker muere cuando él tiene apenas cuatro años, en 1841 Él no obtiene más apoyo de parte de este lado, de manera que se inclina hacia las letras Por esta razón termina siendo periodista y pues más adelante será reconocido como poeta Si, tienes razón Vanessa, de hecho a lo largo de su vida tuvo como oficio principal el periodismo Publicó reseñas y ensayos en los periódicos más conocidos de su época Las cartas literarias a una mujer se cuentan entre sus publicaciones más reconocidas En donde toma el modelo dieciochesco de las cartas que enviaban lectores a los periódicos con el fin de generar un debate Y lo usa para plantear una concepción de la escritura y específicamente pues de la poesía Lamentablemente, a pesar de que en su vida sí tuvo reconocimiento como periodista Es hasta después de su muerte en 1870 que es reconocido como poeta Puesto que cuando él muere de tuberculosis le deja dicho a sus amigos que pues por favor publiquen sus obras Son estas obras las que nosotros hoy en día conocemos y que hoy en día le dan la fama que tiene Entre sus obras más conocidas tenemos las rimas y las leyendas Las rimas fueron ordenadas y publicadas postumamente a partir del manuscrito conocido Como el libro de las gorriones de 1868 Cabe destacar que algunos de sus poemas y textos en prosa fueron publicados en periódicos y revistas también La obra de Becke por muchos críticos es considerada como posromántica Porque se encuentra en este intermedio entre el romanticismo y el realismo Pues comúnmente se tiende a señalar que la obra de Becke tiende a combinar y a confluir dos corrientes del carácter romántico La que busca la configuración de una estética a partir de los sentimientos del poeta Y la que busca revalorizar la poesía popular La primera se puede observar en, lo que tú decías, rimas En las que hay una exaltación del sentimiento y en las que el poeta ve el mundo desde su interioridad La segunda de estas corrientes románticas se puede observar en leyendas Escritas entre 1858 y 1868 Entre estas leyendas está el monte de las ánimas Que habla de, es una leyenda soriana porque pues es de Soria en España Una república que fue conquistada por Castilla Estas leyendas son, tienen como característica ser moralizantes Hablan de la muerte, hablan de la religión, lo oriental, lo exótico Y en pues, en esta misma denominación de leyenda Tiene la característica de ser moralizante De castigar al que está actuando mal Este carácter moralista se le ha denominado como pre-realista Quiere decir que se narra desde un mundo que está evidentemente construido Con ciertos valores morales y ciertos valores sociales Que están totalmente cerrados Y desde ahí se interpreta el mundo Desde ahí se interpretan las cosas que están bien, que están mal hechas Y los actores de estas mismas como buenos o malos Ahora, de esta manera no quiere decir que él no pueda reflexionar en estas leyendas Sobre múltiples temas éticos y sociales de su época Sin embargo, pues siempre se mantiene esta distancia entre lo bueno y lo malo Bueno Vanessa, ¿qué te parece si dejamos la introducción Y vamos directamente a la hora de Becker con el cuento del día de hoy El monte de las ánimas Me parece perfecto, por favor Daniel, inicia La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria Intenté dormir de nuevo Imposible Una vez aquí joneada La imaginación es un caballo que se desboca Y al que no sirve tirarle de la rienda Por pasar el rato me decidí a escribirla Como en efecto lo hice Yo la vi en el mismo lugar en que acabeció Y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo Cuando senté a crujir los cristales de mi balcón Estremecidos por el aire frío de la noche Sea de ello lo que quiera Ahí va Como el caballo de copas A tal los perros Haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores Y demos la vuelta a la ciudad La noche se acerca Es día de todos los santos Y estamos en el monte de las ánimas ¿Tan pronto? Hacer otro día No dejará yo de concluir con ese rebaño de lobos Que las nieves de Moncayo han arrojado de sus madrigueras Pero hoy es imposible Dentro de poco sonará la oración en los templarios Y las ánimas de los difuntos comenzarán a tallar su campana en la capilla del monte ¿En esa capilla ruinosa? Bah, ¿quieres asustarme? No hermosa prima Tú ignoras cuánto sucede en este país Porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos Refrena tu yegua Yo también pondré la mía al paso Y mientras dure el camino te contaré esa historia Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos Y todos juntos siguieron a sus hijos Beatriz y Alonso Que precedían la comitiva a bastante distancia Mientras duraba el camino Alonso narró en estos términos la prometida historia Ese monte que hoy llaman el de las ánimas Pertenecía a los templarios Cuyo convento ves allí A la margen del río Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez Conquistada Soria a los árabes El rey los hizo venir de lejanas tierras Para defender la ciudad por parte del puente Haciendo en ello notable agravio A sus nobles de Castilla Que así huían solo Sabió defenderla como solos la conquistaron Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden Y los hidalgos de la ciudad Fermentó por algunos años Y estalló al fin un odio profundo Los primeros tenían acotado ese monte Donde reservaban casa abundante Para satisfacer sus necesidades Y contribuir a sus placeres Los segundos determinaron organizar Una gran batida en el coto A pesar de las severas provisiones De los clérigos con espuelas Como llamaban a sus enemigos Cundió la voz del reto Y nada fue parte de detener a los unos En su manía de cazar Y a los otros en su empeño de estorbarlo La proyectada expedición se llevó a cabo No se acordaron de ella las fieras Antes tendrían presente tantas madres Como arrastraron sendos lutos por sus hijos Aquello no fue una cacería Fue una batalla espantosa El monte quedó sembrado de cadáveres Los lobos a quienes quiso exterminar Tuvieron un sangriento festín Por último Intervinó la autoridad del rey El monte maldita ocasión De tantas desgracias Se declaró abandonado Y la capilla de los religiosos Situada en el mismo monte Y en cuyo atrio Se enterraron juntos amigos y enemigos Comenzó a reinarse Desde entonces dicen Que cuando llega la noche De difuntos se oye volar Solo la campana de la capilla Y que las ánimas de los muertos Envueltas en jirones de sudarios Corren como en una cacería fantástica Por entre las breñas y los zarzales Los ciervos brahman espantados Los lobos aúllan Las culebras dan horrorosos silbidos Y al otro día Se han visto impresas En la nieve las huellas De los descarnados pies de los esqueletos Por eso en Soria Le llamamos el monte de las ánimas Y por eso he querido salir de él Antes de que cierre la noche La relación de Alonso concluyó Justamente cuando los dos jóvenes Llegaban al extremo del puente Que da paso a la ciudad Por aquel lado Allí esperaron a el resto De la comitiva La cual Después de incorporárseles Los dos jinetes Se perdió por entre las estrechas Y oscuras calles de Soria Los servidores Acaban de levantar los manteles La alta chimenea gótica Del palacio de los condes de Alcudiel Despedía un vivo resplandor Iluminando algunos grupos De damas y caballeros Que alrededor de la lumbre Conversaban familiarmente Y el viento azotaba Los emplomados vidrios De las ojivas del salón Solas dos personas Parecían ajenas A la conversación general Beatriz y Alonso Beatriz seguía con los ojos Absorta en un vago pensamiento Los caprichos de la llama Alonso miraba el reflejo De la hoguera chispeada En las azules pupilas de Beatriz Ambos guardaban Hacia rato Un profundo silencio Las dueñas referían A propósito de la noche de difuntos Cuentos tenebrosos En que los espectros Y los aparecidos Representaban el principal papel Y las campanas De las iglesias de Soria Doblaban a lo lejos Con un tañido monótono Y triste Hermosa primo Es que el amor al final Alonso rompiendo El largo silencio En que se encontraban Pronto vamos a separarnos Tal vez para siempre Las áreas de llanuras de Castilla Sus costumbres Toscas y guerredas Sus hábitos sencillos Y patriarcales Sé que no te gustan Te odio suspirar varias veces ¿Acaso por algún galán De tu lejano señorío? Beatriz es un gesto De fría indiferencia Todo un carácter de mujer Se reveló En aquella desdeñosa Contracción De sus delgados labios Tal vez por la pompa De la corte francesa Donde hasta aquí Se apresuró a añadir el joven De un modo o de otro Presiento que no tardaré En perderte Al separarnos Quisiera que llevases Una memoria mía ¿Te acuerdas cuando fuimos Al templo a dar gracias a Dios Por haberte devuelto En la salud Que viniste a buscar A esta tierra? El joyel Ese que sujetaba La pluma de mi gorra Cautivó tu atención ¿Qué hermoso estarías Sujetando un velo Sobre tu oscura cabellera? Ya he prendido él De una esposada Mi padre se lo regaló A la que me dio ser Y ella lo llevó al altar ¿Lo quieres? No sé en el tuyo Contestó la hermosa Pero en mi país Una prenda recibida Compromete una voluntad No solo en un día De ceremonia Debe aceptarse Un presente De manos de un deudo Que aún puede ir a Roma Sin volver con las manos vacías El acento helado Con que Beatriz Pronunció estas palabras Turbó un momento al joven Que después de serenarse Dijo con tristeza Lo sé prima Pero hoy se celebran Todos los santos Y el tuyo ante todos Hoy es día De ceremonias Y presentes ¿Quieres aceptar el mío? Beatriz se mordió Ligeramente los labios Y extendió la mano Para tomar la joya Sin añadir una palabra Los dos jóvenes Volvieron a quedarse En silencio Y volvióse a oír La cascada voz De las viejas Que hablaban de brujas Y de trasgos Y el zumbido del aire Que hacía crujir Los vidrios de las ojivas Y el triste monótono Doblar de las campanas Al cabo de algunos minutos El interrumpido diálogo Tornó a anudarse De este modo Y antes de que concluya El día de los santos En que así como el tuyo Se celebra el mío Y puedes Sin atar tu voluntad Dejarme un recuerdo ¿No lo harás? Dijo él Clavando una mirada En la de su prima Que brilló como un relámpago Iluminada por un pensamiento diabólico ¿Por qué no? Exclamó esta Llevándose la mano Al hombro derecho Como para buscar alguna cosa Entre los pliegues De su ancha manga Terciopelo Bordada de oro Después Con una infantil expresión De sentimiento Añadió ¿Te acuerdas De la banda azul Que llevo hoy a la cacería Y que porque no sé Qué emblema de su color Me dijiste que era La divisa de tu alma? Sí, la recuerdo Pues se ha perdido Se ha perdido Y pensaba dártela Como un recuerdo ¿Se ha perdido? ¿Y dónde? Preguntó Alonso incorporándose De su asiento Y con una indescriptible Expresión de temor Y esperanza No sé En el monte ¿En el monte de las ánimas? Murmuró palideciendo Y dejándose caer Sobre el sitio Tú lo sabes Porque lo habrás odio mil veces En la ciudad En toda Castilla Me llaman el rey De los cazadores No habiendo aún Podido probar mis fuerzas En los combates Como mis ascendentes Uy Como mis ascendentes He llevado esta diversión Imagen de la guerra Todos los bridos De mi juventud Todo el ardor Hereditario de mi razo La alfombra que pisan tus pies Son despojos de fieras Que he muerto por mi mano Yo conozco sus guardias Y sus costumbres Y he combatido con ellas De día y de noche A pie y a caballo Solo y en batida Y nadie dirá Que me ha visto huir del peligro En ninguna ocasión Otra noche volaría Por esa banda Y volaría gozoso Como a una fiesta Y sin embargo Esta noche Esta noche A que ocultártelo Tengo miedo Oyes Las campanas doblan La oración ha sonado En San Juan del Duero Las ánimas del monte Comenzarán ahora A levantar sus amarillentos cráneos De entre las malezas Que cubren sus fosas Las ánimas Cuya sola vista Puede hilar de su horror La sangre del más valiente Tornar sus cabellos blancos Y arrebatarle En el torbellino De su fantástica carrera Como una hoja Que arrastra el viento Sin que se sepa dónde Mientras el joven hablaba Una sonrisa imperceptible Se dibujó En los labios de Beatriz Que cuando hubo concluido Exclamó con un tono Indiferente Mientras atizaba El fuego del hogar Donde saltaba Y crujía la leña Arrojando chispas De mil colores Eso de ningún modo Qué locura Ir ahora al monte Por semejante friolera Una noche tan oscura Noche de difuntos Y cuajado El camino de lobos Al decir esta última frase La recargó De un modo tan especial Que Alonso No pudo menos De comprender Toda su amarga ironía Movido como por un resorte Se puso de pie Se pasó la mano Por la frente Como para arrancarse El miedo Que estaba en su cabeza Y no en su corazón Y con voz firme Exclamó Dirigiéndose a la hermosa Que aún estaba inclinada Sobre el hogar Entreteniéndose En revolver el fuego Adiós Beatriz Adiós Hasta pronto Alonso Alonso Dijo esta Volviéndose con rapidez Pero cuando quiso Aparentó querer detenerle El joven había desaparecido A los pocos minutos Se oyó el rumor De un caballo Que se alejaba al galope La hermosa Con una radiante expresión De orgullo satisfecho Que colorió sus mejillas Prestó atento oído A aquel rumor Que se debilitaba Que se perdía Que se desvaneció Uno de los rezos Que la iglesia consagra En el día de difuntos A los que ya no existen Después de haber apagado La lámpara Y cruzado las dobles Cortinas de seda Se durmió Se durmió con un sueño Inquieto Ligero Nervioso Las doce sonaron En el reloj Del póstigo Beatriz Beatriz Solló entre sueños Las vibraciones De la campana Lentas Sordas Tristísimas Y entreabrió los ojos Creía haber oído A par de ellas Pronunciar su nombre Pero lejos Muy lejos Y por una voz Ahogada y doliente El viento gemía En los vidrios De la ventana ¿Será el viento? Dijo Y poniéndose la mano Sobre el corazón Procuró tranquilizarse Pero su corazón Latía cada vez Con más violencia Las puertas de alerce Del oratorio Habían crujido Sobre sus gosnes Con un chirrido agudo Prolongado Y estiriente Primero unas Y luego las otras Más cercanas Todas las puertas Que daban paso A su habitación Iban sonando Por su orden Estas con un ruido Sordo y grave Aquellas con un lamento Largo y crispador Después silencio Un silencio lleno De rumores extraños El silencio De la medianoche Con un murmullo Monótono de agua Distante Lejanos ladridos De perros Voces confusas Palabras ininteligibles Ecos de pasos Que van y vienen Crujir de ropas Que se arrastran Suspiros Que se ahogan Respiraciones fatigosas Que casi se sienten Estremecimientos involuntarios Que anuncia La presencia De algo que no se ve Y cuya aproximación Se nota No obstante En la oscuridad Beatriz Inmóvil Temblorosa Adelantó la cabeza Fuera de las cortinillas Y escuchó un momento Oía mil ruidos diversos Se pasaba la mano Por la frente Tornaba a escuchar Nada Silencio Veía Con esa fosforescencia De la pupila En las crisis nerviosas Como bultos Que se movían En todas direcciones Y cuando dilatándolas Las fijaba en un punto Nada Oscuridad Las sombras impenetrables Bah Exclamó Volviendo a recostar Su hermosa cabeza Sobre la almohada De raso azul del lecho En realidad Soy yo tan miedosa Como esas pobres gentes Cuyo corazón Palpita de terror Bajo una armadura Al oír una conseja De aparecidos Y cerrando los ojos Intentó dormir Pero en vano Había hecho un esfuerzo Sobre sí misma Pronto volvió a incorporarse Más pálida Más inquieta Más aterrada Ya no era una ilusión Las colgaduras De brocado De la puerta Bien rosada Al separarse Y vi unas pisadas Lentas Sonadas sobre la alfombra El rumor De aquellas pisadas Era sordo Casi imperceptible Pero continuado De su compás Se oía crujir Una cosa como madera O hueso Y se acercaban Se acercaban Y se movió El reclinatorio Que estaba A la orilla De su lecho Beatriz lanzó Un grito agudo Y arrebujándose En la ropa Que la cubría Escondió la cabeza Y con todo el aliento El aire Sotaba los vidrios Del balcón El agua De la fuente lejana Caía y caía Con un rumor Eterno y monótono Los ladridos De los perros Se delataban En las ráfagas Del aire Y las campanas De la ciudad de Soria Una cerca Otras distantes Doblaban tristemente Por las ánimas De los difuntos Así pasó una hora Dos La noche Un siglo Porque la noche Aquella apareció Eterna a Beatriz Al fin despuntó La aurora Vuelta de su temor Entreabrió los ojos A los primeros rayos De la luz Después de una noche De insomnio Y de terrores ¿Es tan hermosa La luz clara Y blanca del día? Separó las cortinas De sea del lecho Ella se disponía A reírse De sus temores pasados Cuando de repente Un superfrío Cubrió su cuerpo Sus ojos Se desencajaron Y una palidez mortal Descoloró sus mejillas Sobre el reclinatorio Había visto Sangriente desgarrada La banda azul Que perdería en el monte La banda azul Que fue a buscar a Alonso Cuando sus servidores Llegaron despavoridos A noticiarle a la muerte El primogénito de Alcudiel Que a la mañana Había aparecido Devorado por los lobos Entre las malezas Del monte de las ánimas La encontraron inmóvil Crispada Hacía con ambas manos A una de las columnas Del ébano de leche Desencajado a los ojos Entreabierta la boca Blanco los labios Rigido en los miembros Muerta Muerta de horror Dicen que después De acaecido este suceso Un cazador extraviado Que pasó la noche De difuntos Sin poder salir Del monte de las ánimas Y que al otro día Antes de morir Pudo contar lo que viera Refirió cosas horribles Entre otras Asegura que vio A los esqueletos De los antiguos templarios Y a los nobles de Soria Enterrados en el atrio De la capilla Al levantarse Al punto de la oración Con un estrépito horrible Y Caballeros sobre osamentas De corceles Perseguir como a una fiera A una mujer hermosa Pálida y desmelenada Que con los pies desnudos Y sangrientos Y arrojando gritos De horror Daba vueltas alrededor De la tumba de Alonso De la tumba de Alonso Bueno Vamos a decir que En la leyenda Del monte de las ánimas Con este personaje Que Configura Beatriz Parece a mí Que Tiene Una mirada moderna En cuanto a Lo que representa Esta confrontación De Las tradiciones extranjeras Frente Tradiciones Ancestrales ¿Qué te parece a ti Vanessa? Sí, claro Está clarísimo Que ella representa Un mundo totalmente diferente Enfrentado Contra la tradición De España Pues Soria En este momento Por eso es una leyenda Soriana Pero a la vez Esta misma confrontación Se le ve castigada Ella está retando A su primo Y termina castigada Con su misma muerte Y por lo que Se deja ver Entre líneas En el último fragmento Ella queda Penando En el monte De las ánimas Y es perseguida Por los seres Que están habitando Este lugar Y que salen En el día De todos los santos Entonces Está clarísimo Lo que se había dicho En un momento anterior Acerca de las leyendas En donde Pues se castiga A los malvados Y a los que están Haciendo algún tipo de daño En este caso Pues Beatriz Estimosamente se nos Acaba el tiempo Y pues De esta manera Tenemos que Finalizar El programa El día de hoy Y el ciclo Sobre los cuentos de terror Recuerden que pueden Escribirnos a nuestro Correo electrónico Lectucompartida Arrobaunal.edu.co Y seguirnos en nuestro Fanpage de Facebook Lecturas Compartidas Donde continuamente Estamos informando Acerca de nuestros Programas Nuestros próximos ciclos Y por supuesto Leyendo atentamente Sus opiniones Acerca de los mismos Estuvieron con ustedes En la producción Edgar Huasca En la locución Santiago Rodríguez Daniel Vanegas Y quien les habla Vanessa Rodríguez Especialmente agradecemos A Daniel en la narración Y agradecemos la colaboración De Sergio Silva En el libreto Seguimos a la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.